Música Nosotros hemos puesto, como lo ha hecho siempre el club, en esta instancia tan difícil para la Argentina y para la ciudad de Lanús, las instalaciones son a total disposición. Esta sede está a disposición total del vacunatorio y la verdad que lo están haciendo de una forma excelente. Hay chicos que son muy comprometidos con esto y la verdad que va muy bien. Bueno, acá estamos en el vacunatorio del Club Atlético Huracán. Mi nombre es David Garzón, soy el presidente del club. Aproximadamente se están vacunando unas 300 personas por día. Ahí nos dijeron que el 80% aproximadamente son socios de Huracán, que también es muy lindo eso. Nosotros como institución hemos cedido este espacio importante para que se pueda cumplir con el plan de vacunación. Fue un pedido del intendente de Lomas de Zamora y la verdad que nos genera una enorme satisfacción poder ser parte y habernos elegido como sede para la campaña de vacunación, algo tan importante en estos momentos para la sociedad. Acá en la sede de Villa del Parque Racing brinda un servicio. Hicimos un convenio con el gobierno de la ciudad donde es un centro de vacunación para la Comuna 11. Los hinchas de Racing, la verdad que es un orgullo que Racing pueda prestar este servicio a la comunidad. Como presidente de la institución es un orgullo muy grande poder dar esta posibilidad y que el club tenga esta participación en lo social que creemos que es muy importante, más en este momento. Más que feliz con esta iniciativa y ojalá podamos seguir ayudando con el vacunatorio y con otras acciones sociales que también está haciendo el club. Creo que es la función que los clubes tienen que tener, la función social sobre todo, además de lo deportivo, la función social para toda la gente del barrio y de la zona. Nosotros desde el club siempre participamos en campañas solidarias, participamos en eventos que tengan relacionado con lo social, contamos con una subcomisión que se llama justamente Banfield Solidario, así que la satisfacción es plena y una emoción enorme poder estar presente. Banfield siempre va a tener las puertas abiertas para este tipo de acciones por el bien de la sociedad. ¿Qué me genera como presidente? La verdad que me genera una emoción, un compromiso con la gente, importante. Hoy por hoy, en esta situación tan dramática, en la Argentina ya hay casi 19 millones de vacunados y tenemos un club, un club no, todos los clubes de la Argentina están a disposición del gobierno nacional para dar estas vacunas. Me pone orgulloso de ser dirigente de fútbol. El club no, todos los clubes de la Argentina